A invitación de los dirigentes del Frente de Defensa de la Cuenca del Alto Vallaga, funcionarios de la Gerencia Subregional de Alto Amazonas, representado por el licenciado Abelardo Rojas Vargas, la representación del gerente subregional Johnny González Vásquez, y por encargo del gobernador Elisbango Achoba Sosa, acompañado del director de infraestructura Bill Guzmán Jesús, participaron de la reunión en la comunidad de Cerro de Cóndor, donde informaron que la vía de Vista Alegre, Moena, Nuevo Horizonte y el ramal que es de José de San Martín, están en su etapa final. Nosotros ya estamos acabando el día de hoy el tema de la firmada de Vista Alegre, Moena, Nuevo Horizonte y el ramal que es de Nuevo San Martín, la cual a partir del día de pasado mañana, el día lunes, estarían entrando todas las maquinarias que están en Alto Moena, un mantenimiento general. Con respecto al convenio de la construcción de piscigranjas con la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, informaron que a más tardar el 20 de septiembre, se estaría empezando con la retroexcavadora, toda vez que las maquinarias estarían entrando en mantenimiento general. El 28, la maquinaria estaría a disposición del convenio que se hizo, y se podía trabajar también en varias zonas que corresponden a Alto Vallada, por ejemplo, también tenemos ahí que fueran a visitar los de Zapote, que quieren para entrar a hacer mantenimiento. Ese es el compromiso que nosotros venimos a decir. En tanto, los representantes de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, representado por el regidor Jorge Luis Reateguechumbe y el gerente de infraestructura Helio Pustamante, anunciaron que en los próximos días se inicia el mantenimiento y apertura de vía y acceso en esta cuenca de Alto Vallada, cuya inversión es de casi 7 millones de soles. Al finalizar, los dirigentes y autoridades se mostraron muy agradecidos por atender sus demandas.